Bueno, como dije antes, MS Ingeniería apuesta a vivir en una ciudad más limpia. Por eso, al que dan las charlas, partenecen a MIS, y ahora va a hablar Alberto Abazán de Volviendo Productiva la Basura. Un tema súper interesante. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto. Hoy, en realidad, esta charla le correspondía a un compañero de MIS, pero porque no tiene funcionarios, no la puedo dar, pero como somos un equipo, un equipo de trabajo, un team, en mi deber, hablar de lo mejor de mí y lanzarlo de la mejor manera. Así que, vamos a proseguir. Bien. Reciclar. ¿Cuántos de ustedes reciclan? Les pregunto, por favor, cuándo, ¿cuántos de ustedes reciclan? Uno, dos, tres, bien, perfecto. Cuatro, muy bien. La pregunta de millones. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de vida humana? La teoría de la evolución de Darwin dice que todo ser que no es suficientemente capaz de perseguir o mejorar, queda ahí, finito. Bien. La realidad es que si nosotros no podemos ser capaces de mejorar día a día todo lo que, desechos que vamos dejando atrás de nuestro, nunca vamos a poder llegar a sobrevivir, persistir en el mundo y mejorar la calidad de vida de cada un largo plazo, una cantidad de años vinila que podamos ver. Bueno, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a reciclar y a mejorar esta calidad de vida? Hay distintos tipos de problemas que enfrentamos día a día con una cuestión de contaminación del agua, por ejemplo, linkeando con lo que decía Nico. La realidad es que a través del reciclaje o la reutilización de distintos tipos de desechos, tanto industriales como domiciliarios, podemos llegar a inclusive mejorar la calidad de vida en cuanto al consumo de energía. Por ejemplo, los reciertos sólidos es ese porcentaje destacado. Pero no solamente es de vivir en las domiciliarias, sino que su gran porcentaje son de industrias. ¿Bien? El problema y la gran idea es ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar la vida? Bien. Después de ver los porcentajes que tenemos de desechos, les vuelvo a preguntar, ¿qué es reciclar? ¿Qué es reciclar, patatamos? Transformar, reusar, reutilizar, muy bien. La verdad es que reciclar está compuesto de distintos puntos, ¿sí? Y son todos válidos, porque es un proceso, un proceso que se compone de tres ejos. El reutilizamiento, A, que es mejorando la calidad del material inicial, el DAUM, que quiere decir bajando la calidad o reutilizándola para un elemento secundario, o simplemente la reutilización del mismo, ¿sí? Bien. Y como bien acá dice la opinión original, es reutilizar el producto o reutilizar más que el producto, las condiciones y para la finalidad que estaba destinada al producto. ¿Bien? Bien. Esa es una buena pregunta para cada uno. Para si ustedes reciclan, hay que ser conscientes y ser sinceros con uno mismo. Es la única manera que es como ser sinceros y conscientes con los demás. ¿Sí? El reciclaje no solamente beneficia a la cuenta de un impuesto, también beneficia a la calidad de vida que tenemos cada uno de nosotros. Bajando terribles tasas de mortalidad, inclusive, o de inundaciones climáticas, o demás cuestiones como la monetaria. Solamente que nosotros mismos tenemos que ser conscientes de eso. ¿Bien? Bueno, acá está un poco lo que decía. Agastando la cantidad de material primas que podemos utilizar cuando hablamos de reciclaje, vamos a mejorar la calidad de vida, no solamente de nosotros, sino del ambiente y de todos los seres vivos que están ahí. ¿Bien? Esto es un poco hablar de los conceptos que recién les mostraba. La reutilización del producto y del elemento y de la finalidad del mismo. La reutilización para elementos que van por una finalidad secundaria o elevando la finalidad del mismo. Como por ejemplo el agua, el upside. Acá tenemos, por ejemplo, neumáticos, plásticos, bueno, llantas de bicicleta, reutilizados. Cuestiones que nosotros directamente nos desvincularíamos y latinaríamos, acá se puede elevar el nivel de ese elemento en desuso y llevarlo a algo totalmente utilizable. Después tenemos bajando la calidad del mismo, pero no la calidad del producto en sí, sino de la finalidad, el uso que le vamos a dar. Y nada, internet es un nuevo valor agregado a las cosas. De cosas, en desuso yo puedo generar productos totalmente comerciales, desde donde puedo generar una nueva economía. ¿Bien? Y además de esto, con fines también sociales. Eso es muy importante, y natural de todos los usados. Porque un Estado puede arrollar esto y tapar un montón de valles. Una empresa también. Está en cada uno de nosotros como sociedad también hacerlo. Existen los ladrillos perros. Seguramente lo van a ver. Se hace a base de plásticos, se los troza y se hace una mezcla heterogénea donde se analiza, bueno, la consistencia del material y demás, analizando el section módulos, o sea, el momento de inercia que necesito para la construcción civil y es totalmente utilizable y puede reemplazar otro tipo de materiales. ¿Bien? También hablo viendo, por ejemplo, los ladrillos con los que se fabrican las losas que son de termopor de alta densidad. Bueno, esto es una alternativa. ¿Bien? Casa de neumático. Existe en Córdoba un ingeniero electromecánico de nacionalidad española que construyó su casa con neumático. es totalmente viable y totalmente seguro. En invierno acumula el calor recibido y en verano es totalmente aireado y fresco. Bien, la energía es que no humea los biocombustibles. La verdad es que nosotros como sociedad somos un basurero. Generamos basura constantemente. no se pueden reunir más de 5 o 10 personas y generar basura. La gran idea es que hacemos con esa basura. ¿Cómo reutilizar? La mayoría de las cosas que consumimos son de base orgánica y como sabemos la mayoría de los elementos de base orgánica se descomponen. al descomponerse generan gases del tipo metano que es uno de los principales componedores del gas natural y sirven como combustible. Ahora, la realidad es que nadie se toma el trabajo porque no es negocio a la excepción de algunos individuos. Esos individuos son personas en algunos lugares son entes no ornamentales y en otros son expresas a las cuales sí se le da esa importancia y esa relevancia. ¿Bien? Estas son algunas ventajas de los biocombustibles como por el fianco el material disponible al ser de base orgánica abunda. El costo es mucho menor ya que hay en abundancia. Bien. La baja de inducción del carbono también y la dependencia que sucede la dependencia de combustible para los seres. Nosotros al ser un terreno tan extenso contamos con infinidad de recursos naturales. Bien. Hay distintos tipos de biocombustibles dependen de la base que tenga. ¿Sí? Existe el biolandón el biodigio y el biogás. Cada uno dependiendo de la base excesora de la cual se utiliza. Obviamente hay que tener en cuenta que todo en su debida proporción es bueno. Todo en exceso es malo. Existen ciertos riegos aún hoy día con el diésel, por ejemplo, y la cantidad de proporción que se utiliza en combustible de diésel ya que existen ciertas bacterias que se generan o albergan en los motores ya que se pueden llegar a reproducir por las condiciones que se generan. Por eso solamente se permite bajo reglamentación una cierta cantidad de biodigio en el combustible de diésel. Algunos sectores de potencial para producir el metal. Acá tenemos los distintos tipos de medios con los cuales podemos llegar a generar este combustible. Y bueno, tenemos los vertedores de basura, el mercado de bastos, el desecho de origen animal, los residuos agrícolas, el desecho de mataderos, residuos agroindustriales, residuos forestales y residuos placales. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes es ajeno a esos factores? ¿Los desconocen? No. Porque todos los conocen, todos vivimos en sociedad y sabemos dónde están. Ahora la cuestión es cómo utilizarlos. El biotanario. Bueno, existe toda una cuestión de producción, ¿no? Existen otros mercados paralelos al combustible diésel, a ganarte y a todos los derivados del petróleo ambiental y como lo conocemos. La verdad es que solamente tenemos que encontrar el punto exacto donde mezclar el combustible ideal con la producción ideal. yo les pregunto, ¿conocen algún tipo de medio de transporte que para poder impeler, o sea, para poder trasladarse no consuman combustible? Por allá me dicen que sí, ¿el resto conocen? Nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles? Nosotros. El tren consume combustible. El tren eléctrico, bueno, esa buena. ¿Dónde dieron? El ser humano. El ser humano, esa es la mejor todavía. La cuestión del tren eléctrico es verdad. No consume energía que nosotros veamos. No es tangible. Pero en algún punto se está consumiendo energía para que, o sea, mejor dicho, en algún punto se está consumiendo combustible de algún tipo para que nosotros podamos tener energía eléctrica que esté abasteciendo el tren. El problema del tren eléctrico o de todo el consumo eléctrico al no estar autogestionado o autoproducido es que se tiene que consumir lo que se produce porque no es almacenable. La única energía eléctrica almacenable es la continua. La térmica no es almacenable. Entonces, hay un pequeño problema donde estamos continuamente al borde de un déficit eléctrico solamente que no lo sabemos. Por eso hay ciertos puntos donde hay cortes. Si se produce más hay que tirar. Si se produce menos no la consumimos. Entonces necesitamos estar siempre igual fue muy buena la del tren eléctrico. La de la propulsión humana es muy buena. Ahora, si yo quiero llegar a Chile caminando voy a estar en tiempo largo por ejemplo. Señora? La bicicleta es mejor todavía. Ahí voy a tardar un poquito menos. La verdad es que existen algunos medios de transporte como por ejemplo la vela. Donde yo la única resistencia que tengo es la del agua. Pero si yo pudiera generar un combustible que me produzca contaminación cero o una muy baja tasa de contaminación en relación a otro que ya se usa sería ideal. Bueno, la verdad es que esos existen. No son comerciales pero de a poco van ganando terreno. Bueno, recién hablamos del biotanol a la del biodiesel son de base oleaginosa. Ahora les quería mostrar no voy a proyectar volver al futuro pero hay muchos de acá que tienen más de 20 años. ¿Conocen la película? ¿No? Bien. ¿En qué volvían al futuro? ¿En qué máquina volvían? ¿En un auto? ¿En el DeLoria? ¿Se acuerdan del DeLoria? Bien. ¿Cómo se propulsaba el DeLoria? ¿Qué necesitaban? Basura. Basura a la base. En la primera necesitaban ¿Qué necesitaban? Plutonio. ¿Se acuerdan? Bien. Pero en la segunda necesitaban basura. Eso es el biogás. Y eso lo pensaron hace 30 años. Fue imaginación. Una obra de arte fue una película. Está perfecto. Pero hoy es realidad. Está en nosotros hacerla conocida y apoyarla. Bien. Este es el DeLoria ya funcionando con basura. Y esta es una cámara de biogás. Bien. Es totalmente posible y factible hacerla en su casa. Siempre y cuando esté con un mayor superiorizándolo. La verdad es que se tienen que introducir los residuos orgánicos y el único defecto que tiene el único defecto que tiene en realidad tiene dos. Necesitas un espacio y necesitas un desodorante que dejaste los dos. Pero salvando eso es totalmente eficaz. Recién hablamos de los distintos tipos de combustibles. Relacionado a eso vamos a tocar el tema de las energías alternativas. Existen distintos tipos de energías alternativas que se conocen pero no son de todo viables hoy en día. Pero no una cuestión viable por su funcionamiento sino por su comercialización. Bien. Tenemos la energía hidráulica, la energía solar, la energía hidráulica y la energía geotérmica. Arranquemos por las nuevas energías y tocando las anteriores. La energía hidráulica. ¿Alguno de ustedes la desconoce? No. Nadie la desconoce. ¿Eh? ¿La desconoce? La hidráulica la desconoce. Bueno. Funciona a partir de... Es como un molino. ¿Desconoce la... No, es... Ah, la conoce. Ah, muy bien. Bueno, nosotros en Argentina gracias a Dios tenemos una extensión tremenda. ¿Sí? Nuestro sur además de que es terriblemente el lago de norte a sur posee vientos durante todo el año que son tremendos. ¿Sí? Tranquilamente se podrían implantar bosques de molinos como sucede en otros países. Tenemos también la suerte de tener los ríos bastante cálidos donde durante buena parte del día tenemos sol y bueno energía hidráulica ni hablada. en realidad somos un país tremendamente rico desde todos los puntos de vida. Está en cada uno de nosotros apoyar estas nuevas ideas y darle curso. ¿Sí? Empezar... El cambio empieza por uno y las ideas que hoy son realidad en algún momento solamente fueron ideas. Es decir no hace falta ser unido apoyemos a los demás a que creen a que crean y a que revean día a día su accionar. De esa manera cada uno de nosotros tenemos el cambio en la paz. Bien. ¿Cuál es el problema de las energías renovables? Que justamente se renuevan y comercialmente son inagotables. Entonces una persona que tiene el dominio de un grupo de personas que tienen el dominio de ciertos combustibles no van a permitir que alguien tenga energías limitadas o inagotables o que constantemente pueda renovar su base combustible. Bien. La realidad es que las energías renovables justamente como el nombre lo dice son inagotables no como el petróleo o no como otros ciertos combustibles. Está el mar donde tengo energía térmica energía por movimiento ¿sí? Y está en nosotros poder hacer los medios está en el pie ¿sí? Son simples ideas pero como todo como vengo diciendo de una idea nace todo. Así que bueno con eso me despido y muchas gracias.